No depende de nosotros, depende de la técnica del lugar. Está bien, funciona bien. Bueno, vamos, con una canción de Ruega Bola, que dice... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La cantita puede marchar, el artista puede marchar También el público puede bailar, y con los pavos al pasar Si me sirve nada, cambio, nueva hora, si se lo radio Yo te doy el cielo y el mar, cuando buscamos Saltarina, mezclando la esquina El mundo puede marchar, el mar, cuando buscamos Saltarina, mezclando la esquina ¡Listro! 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 Todos saben lo que te encuentran Todos esperan lo que te encuentran Todos saben lo que te encuentran ¡Listro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!